Guantanamera Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido Que busca en el monte amparo Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera 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 Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.